Si quieres estar enterado de los eventos culturales que nutren la historia de nuestro país y conocer más del programa cultural que apoya el talento nacional, entra a ArrobaCulturaEncanteB en Twitter y en Facebook, ArrobaConexiónCulturalCanteB. Estar enterado depende de ti, así que no dejes de seguirnos para que interactúes con nosotros.